¿Cómo está? Muy buenas noches, Jennifer Cerecida. Gracias por esta cordial invitación. Doctor Pastor, no lo escucho muy bien, pero muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Quería saber en principio, ¿qué significa lo que acaba pues, o en la mañana, de aprobar justamente el Pleno del Congreso de la República? Porque puede haber confusión, ¿no? Se dice, ha aprobado la moción de la admisión de la censura. ¿Qué es lo que se ha aprobado en el Pleno? Bueno, técnicamente, lo que va a suceder el 28 de marzo es el primer proceso de vacancia en este gobierno, técnicamente, porque lo que sucedió el año pasado se frustró, o sea, no fue admitido, ¿no? Es como cuando alguien presenta su demanda por mesa de partes y mesa de partes no se lo admiten, y entonces no hubo proceso, no hubo juicio. O sea, este no es el segundo pedido, el segundo pedido admitido, este es el primero, entonces. Este sería el primer proceso admitido, ¿ok? Y vendría a ser el cuarto que se produce en los últimos cuatro años, ¿ok? Admitido, o sea, donde sí va a haber un debate, ¿no? Hubo una admisión con PPK, con Vizcarra, eh... Ah, perdón, tercero sería en este caso, tercer proceso de vacancia en los últimos cuatro años. Admisión significa, por lo tanto, que ahora sí se va a debatir los argumentos, ¿no? Son prácticamente un promedio de 20 temas que plantean como temas de fondo, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, lo más trascendente, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, como especialista en temas de gestión pública dentro de lo que es el derecho constitucional, lo que debemos debatir o conocer, en primer lugar, que esa es una importante sugerencia al Congreso de la República y también al Poder Ejecutivo, de que se sepa cuáles son esos puntos, ¿no? Yo los he centralizado básicamente en día. Doctor Pastor, y justamente ahí nos queremos detener porque quería darle precisión punto por punto para que usted incluso nos pueda explicar y desgranar, porque de acuerdo al documento que ha sido presentado, se está tratando, pues, de darle sustento al tema de la incapacidad moral permanente del presidente y lo están sustentando, dice, en una serie de hechos objetivos. Y entre ellos están las contradicciones, dice, y mentiras del presidente en temas de investigaciones fiscales que hemos visto recientemente, después el tema de las cuestionables designaciones de, por lo menos señalan ellos, diez ministros de Estado, ese es el segundo punto, la existencia de un gobierno, de un gabinete paralelo o incluso, como ha sido denominado en algunos medios de comunicación, un gabinete en las sombras. Y también, pues, las declaraciones del presidente de la República que dio ante una cadena internacional en la cual, pues, señalaba respecto a la intención, pues, de concederle, ¿no?, salida de mar, ¿no?, salida de mar, otro lado, una salida del mar a Bolivia. Estos son los cuatro puntos de alguna manera puntuales. ¿Esto tiene asidero de acuerdo al aspecto de gestión pública legal que usted tiene? Por supuesto que sí, tiene asidero el debate, ¿no? Ahora, que proceda, ese es otro tema. No nos olvidemos que la vacancia ve el aspecto moral. No estamos hablando de un tema de naturaleza penal o delincuencial. Eso se ve en los tribunales. Por eso, a razón, es importante no confundir. Te pongo un ejemplo. El expresidente de los Estados Unidos, ¿no?, este, un expresidente, ¿no?, de los Estados Unidos, por ejemplo, fue procesado por vacancia por mentir. El tema, pues, de su secretaria, de Le Guin, ¿no? De Le Guin, claro. O sea, fue un tema. Por mentirle a él. Exacto, Bill Clinton. Fue por mentir, ¿no? Entonces, este concepto de incapacidad moral, inclusive, ha sido desarrollado en la solicitud de vacancia, algo muy interesante, por cierto, ellos sustentan como el principal teórico al doctor César Lamna en el expediente de vacancia.